En Europa, los centros de distribución de alimentos a personas de bajos recursos registran este año un aumento en las demandas de ayuda. En Italia, por ejemplo, el voluntariado destaca que cada día más personas con menos ingresos acuden a los centros. Alimentos, enlatados, pastas, frijoles, son los productos que integran por lo general el paquete de ayuda semanal en este centro de distribución de Roma. Todo quien lo necesite puede acudir. Sin embargo, el repunte en las demandas evidencia la merma en los ingresos de la población. Vengo aquí por primera vez porque últimamente he tenido algunos problemas económicos. Solo me dan la pensión y después de pagar la renta no puedo hacer más nada. No puedo comprar todas las cosas que necesito. Hemos estado diciendo desde hace 20 años que hay una crisis. Cada año vemos personas que llegan aquí con nuevos problemas. Es cierto que la situación no ha cambiado mucho, pero aquí, sin duda, el número de personas que piden ayuda es cada vez mayor.